Buenas tardes, Míster Ángel Cabrán, desde el periódico La Nueva España. ¿Nos ha quedado la oración hace de este punto y si da por bueno el empate? Bueno, evidentemente veníamos con la idea de conseguir los tres. Visto el partido y la igualdad que ha habido en el partido y demás, pues evidentemente el punto, siempre que se suma, es bueno. Pero evidentemente lo que queríamos era conseguir los tres. Hemos tenido ocasiones. En la primera mitad hemos iniciado bien el encuentro, con más posesión de balón. Luego nos ha costado. Ha habido momentos para los dos equipos en un partido no muy controlado por ninguno de los dos, con mucha igualdad. Hemos sido capaces hoy de defender muy bien al balón parado, muy bien. Destacar sobre todo la portería cero, que por fin conseguimos, que siempre es más sencillo a partir de ahí crecer. Y en líneas generales, bueno, pues el empate es lo que es. Nos deja con cierto sabor agridulce, por no llevarnos los tres puntos en las ocasiones que hemos tenido y en las transiciones de la segunda mitad. Pero al final es lo que es y es un punto que nos hace, pues bueno, pues seguir con tres partidos todavía sin la derrota y seguir sumando, que es de lo que se atrasa. Y sobre todo viendo al equipo más suelto, con más intenciones, con más ideas en todo momento. Buenas, míster. Javier Barrio, del periódico El Comercio. Quería hacerte dos preguntas. Por un lado, si nos puedes explicar la jugada de la expulsión, que te veía ahí un poco frustrado con esa acción de Yuca. Y si viste al equipo un poco mejor en la segunda parte, sobre todo a raíz de la entrada de Aitorco, os dio un poco más de frescura. Bueno, la acción, pues es una acción que hay un posible o desde el banquillo. Supongo que nosotros siempre miramos más para nuestro lado. Y evidentemente, pues cuando ves una posible acción de un posible penalti y con el VAR, pues lo primero es que cuando el balón sale fuera, pues lo primero que haces es coger el balón para reclamar al colegiado que pueda revisar el VAR. No sé si interpretó que yo no quería permitir que el rival sacara o no sacara. Simplemente vino el balón, lo cogí, con la idea de reclamar la situación, de poder revisar esa situación, ni más ni menos. Él consideró otra cosa, ya te digo, es lo que hay y hay que aceptarlo. No es más entendible que otra cosa. Y en cuanto a la situación de Aitor, pues bueno, nos dio frescura, como tú dices. Nos dio frescura, sabíamos que el partido podía estar en esas transiciones. Él es un jugador rápido, es un jugador veloz. Había pasado una semana también difícil con el nacimiento de su primer hijo. Y al final, entre Puma y él, pues sabíamos que uno de los dos nos iba a dar esa velocidad. Hemos decidido iniciar con Puma pensando que estaría mejor. La verdad que se le ha visto más cansadito de lo habitual. Y luego con Aitor, el equipo de todas maneras ha estado muy ordenado. Muy ordenado, que es lo principal para poder salir. Hemos recuperado más balones para hacer esas transiciones. Y con el balón, en situaciones, hemos generado peligro. Pero creo que todavía nos falta seguir mejorando. Creo que tenemos mucha capacidad de mejora. Ha sido una semana muy marcada por el dilema en la portería, por la vuelta de Mariño. No sé si nos puede contar un poco cómo ha sido esa gestión. Si ha hablado con los dos, si a Mariño le ha explicado un poco la decisión también. No, no he hablado con ellos porque la verdad es que la decisión no la tomé hasta ayer noche. Entonces, como la decisión no la tomé hasta ayer noche, pues esperé a decidir lo que creía que era lo mejor para el equipo en el momento. Con la tranquilidad que me daba el hecho de tener dos grandes porteros y que con el que decidiera, pues iba a hacer una gran actuación, así como la que ha hecho Pichu. Y si a Diego le toca salir otro partido, lo va a hacer igual. Con lo cual, esa tranquilidad. Sí que hablaremos durante la semana, seguro que tanto con uno como con otro. Buenas otra vez, Míster. Yuca se pierde el siguiente partido por sanción, por acumulación de tarjetas. Lo vais a tener en el derbi, que es una alegría también entiendo para la afición del Sporting, pero lo vais a perder para el próximo partido en Alcorcón. No sé si tienes pensado ya cómo relevarle. No, no, porque la verdad es que nos hubiera gustado contar con él. Ha sido una tarjeta, sabemos lo impulsivo que es. Y nos hubiera gustado contar con él para Alcorcón, porque nosotros pensamos, evidentemente sabemos la importancia, pero es que el derbi está lejos y sabemos la importancia para todo el mundo lo que es el derbi, para nosotros también. Pero necesitamos ir a pensar en el día a día, en el próximo partido, el próximo partido es Alcorcón, en donde debemos de volver a sumar los tres puntos. Y evidentemente, Yuca es un jugador fundamental, como ha demostrado cada vez que participa. Antes destacaba la portería cero. No sé si ve brotes verdes, si ve una evolución, si ve más el equipo que usted buscaba desde el inicio. Sí, sí, la verdad es que en facetas del juego sí, pero sí que es verdad que nos han generado muchos centros. Es verdad que es un equipo que aquí en su campo lo provoca, que murió en muchas situaciones de ese estilo, pero el equipo ha sido capaz de trabajarlo bien, de defenderlo bien. Pero tenemos que ser antes capaces de evitar ese tipo de centros. Creo que en ese sentido todavía hay cosas que pulir, siempre hay cosas que pulir. Pero, sinceramente, me voy muy orgulloso de hoy del trabajo en el aspecto defensivo, en cuanto a centros, en cuanto a balón parado, la concentración que han demostrado los chicos en todo momento, fijando las marcas, no permitiendo prácticamente al rival más que un remate en todo lo que han sacado. Es importante y, como tú dices, pues bueno, se ven cosas más positivas para seguir creciendo. Sí, míster, quería hacerte otras dos preguntas. Una relacionada, lo comentabas antes, con esa mejoría, sobre todo en las jugadas, en la defensa de las estrategias, que ha sido uno de los lunares del equipo esta temporada. No sé en qué ha podido influir la llegada que tú le conoces bien de Monchi, que, bueno, se incorporó un poco más tarde al grupo con vosotros. Y, por otra parte, quería preguntarte por tu futuro. En estos últimos partidos te juegas también, entiendo que la continuidad en el equipo. No sé si te han mandado algún mensaje tranquilizador en ese sentido, por la evolución que está teniendo el equipo. No, la aportación de Monchi es uno más del cuerpo técnico. Sabíamos que tenía un proceso quirúrgico, tenemos que esperar su recuperación. Y, evidentemente, hacer inciso en su faceta, que también como entrenador portero y también como especialista en el balón parado, pues, evidentemente, ayuda. Creo que, al final, depende mucho de la capacidad de concentración de los jugadores, que así lo han demostrado. Y, en cuanto a mí, pues, la verdad es que, desde el día que llegué, me he encontrado, diría que, casi perfecto en todo. Y cuando los resultados han ido peor, y cuando los resultados han ido un pelín mejor, porque no podemos decir que vayan bien. Todavía tenemos mucho que mejorar. Nosotros estamos aquí para ganar partidos y hemos ganado solo uno. Entonces, todavía tenemos que mejorar mucho. Pero, desde el primer día que llegué, el respaldo del club, el respaldo de toda la gente, de la dirección deportiva, de la presidencia, del consejo, de toda la gente que está ahí, la verdad es que es para sentirse orgulloso de poder trabajar con esta facilidad. ¿Qué le diría hoy a los 2.000 esportinguistas que han estado ahí animando a la grada y algunos más por las calles también de Burgos? Me debería de poner de pie para darles las gracias. Creo que la situación en la que estamos, que seamos capaces, o que sean capaces los esportinguistas, de traer aquí a tanta gente, 2.500 personas para apoyarnos con las dificultades, con el frío, con todo lo que conlleva, es de matrícula de honor. Ojalá nosotros hubiéramos podido estar en esa matrícula de honor para darles los tres puntos que verdaderamente sería el premio para todos. No solo para ellos, sino que también para los futbolistas, pero verdaderamente es un elogio y una matrícula de honor para todos esos aficionados.